La exposición Momentos de invierno con flores de 2019 concluyó el lunes en un antiguo castillo de la localidad de Groot Big Yarden en el municipio de Dilbeck en Bélgica, donde muchos artistas locales e internacionales decoraron las habitaciones de este antiguo recinto con hermosas creaciones con flores. Según los organizadores, alrededor de 30 diseñadores florales transformaron el castillo en un mundo invernal único. Detrás de cada esquina, los turistas pueden disfrutar de una creación encantadora. El castillo, a siete kilómetros de la capital belga, está rodeado por un gran foso. Sus aguas profundas reflejan los centenarios árboles de Haya, un puente de cinco arcos encabezado por dos leones heráldicos del siglo XVII, conduce al visitante al puente levadizo, que da acceso a la entrada fortificada del siglo XV. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.